Fuimos a cuatro esquinas, vamos ahora a Pueblo Nuevo, El Chivo, posteriormente vamos al municipio de Colón, a cada uno de los pueblos donde no ha ido candidato presidencial, donde el primer candidato presidencial que está visitando estos pueblos es Enrique Capriles. Mire, lo seguiremos haciendo. El sur es un estado lleno de progreso y desarrollo con un compromiso hacia Venezuela y este 7 de octubre no será distinto. Vamos a entregarnos en cuerpo, alma y corazón, entendiendo que Venezuela necesita un cambio, un cambio que los zulianos, lamentablemente el gobierno central, los ha irrespetado con las multas eléctricas, con el tema del chip de la gasolina, con el razonamiento eléctrico. Como le he dicho a mi pueblo, quien no esté de acuerdo con el chip, vote el 7 de octubre por Enrique Capriles. Quien no esté de acuerdo con las multas eléctricas, vote el 7 de octubre por Enrique Capriles. Quien no esté de acuerdo con el razonamiento, que vote el 7 de octubre por Enrique Capriles. Quien no esté de acuerdo con el centralismo, que vote el 7 de octubre por Enrique Capriles. Es un compromiso que va más allá de un partido.